El mundo está de luto tras conocerse el fallecimiento del expresidente de Chile, Sebastián Piñera. El político y empresario perdió la vida en un accidente registrado en las horas de la tarde, mientras piloteaba un helicóptero de su propiedad. Claudia, en exclusiva Teleantioquia Noticias, habló con Belén Hidalgo. Ella es modelo chilena y excuñada del expresidente Piñera. Estamos muy tristes por el fallecimiento de Sebastián Piñera, una gran persona, muy trabajólico. Tuve la oportunidad de compartir con él viajes, eventos familiares, muy amoroso, muy simpático, bueno para hacer bromas. Y estoy, bueno, muy triste por el fallecimiento de hoy. La verdad que nadie lo esperaba, menos de la forma que pasó. Así que una tremenda pérdida, un hombre muy inteligente, muy capaz, muy dedicado a la gente, a la gente de Chile. Como estos mensajes, familiares, amigos, entre ellos el expresidente Iván Duque y múltiples personalidades, han manifestado a través de sus redes sociales dolor por la partida del expresidente de 74 años, quien viajaba por su país con otras tres personas quienes sobrevivieron al siniestro. En estos instantes que estamos afectados por otros temas de crisis, por los incendios, imagínate, esto viene, pero súper fuerte. Yo, en realidad, acompañar a su familia, a sus nietos, que presenciar estos hechos y ver esto, para consternar a cualquiera. Piñera fue presidente en dos periodos no consecutivos, en los que logró varios hitos históricos. Dentro de ellos se destacan la reconstrucción de Chile después del terremoto del 2010, el rescate de los 33 mineros que estuvieron atrapados en la mina San José y el manejo que le dio a la pandemia del COVID-19. El Palacio de la Moneda informó que el expresidente tendrá un funeral de Estado y tres días de duelo nacional. ¡Gracias!